Ya estás decidido a grabar tu propio podcast para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, pues te cuento que en Resorte Media tenemos todas las facilidades para hacer eso posible, desde los equipos hasta los espacios fílmicos para grabar. Disponibilidad desde 8 a 7 de la noche acá en una locación bastante céntrica. Resorte Media hace posible que puedas proyectarte y rentabilizar tus contenidos en YouTube y Facebook. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. Hay algo en lo que tenemos que ser justos, en lo que no podemos ser mezquinos. Hipólito Mejía es sin lugar a dudas una figura que tiene muchas cosas en su historia, su dilatada historia polémica que suscitan ánima adversión en la política. Pero siendo objetivos, también tenemos que detenernos en un aspecto que yo no sé si decir que lo reivindica. Porque cuando se habla de inteligencia, cuando se habla, digamos, de sabiduría en el ejercicio de lo político, pensamos en Leónel Fernández, pensamos en incluso Danilo Medina, pero siendo honestos, quizás no muchos piensen en Hipólito Mejía. ¿Y cuál es ese aspecto en su historia que lo coloca a la par de Leónel Fernández y Danilo Medina? Y que tiene que ver con un hecho histórico puntual en el cual se puede decir que Hipólito Mejía actuó muy por encima de lo que lo hicieron en su momento Leónel y Danilo, tiene que ver con el triunfo del PRM. Porque ese triunfo del PRM, al cual la gente vincula a ese pacto, o más o menos, el cual se vincula a ese pacto entre Leónel y Luis Abinader, que tiene también que ver, pero ese triunfo no hubiese podido ser posible, si en el año dos mil dieciséis, cuando Hipólito es derrotado, preserva la calma y mantiene la unidad de ese partido. Pero en esa misma línea, en el año dos mil veinte, Hipólito Mejía decidió no ser la piedra en el zapato de Luis Abinader. Sí, señores, en el dos mil veinte, recordémoslo, Hipólito participa en la convención y es derrotado de manera aplastante por Luis Abinader. Y aún así, Hipólito aceptó su derrota y trabajó en pro de que el partido llegara al poder. Muy distante, muy diferente al show de mal gusto que montaron Leónel y Danilo en el dos mil veinte, o diecinueve. Y usted dirá, pero fue Leónel el que se fue. Leónel fue el que montó el show de mal gusto. Bueno, sí, pero ese show de mal gusto que montó Leónel con su bendito algoritmo tiene una primera parte. ¿Y cuál es? Bueno, la imposición de Gonzalo Castillo por encima del candidato que en ese momento se entendía que era el que había ganado. Me refiero a Francisco Domínguez Frito. O sea, que hubo una primera parte de ese show de mal gusto y una segunda parte que fue la de Leónel. Pero ambos demostraron una inteligencia emocional muy por debajo de la que demostró Hipólito Mejía en las dos ocasiones que fue derrotado por Luis Abinader. Pero ¿saben qué? Esta reflexión no se queda ahí, porque esa es la prueba. Pero la grandeza de la sabiduría política de Hipólito, ¿saben cuál fue? No fue en manejar eso y ser copartícipe de esa victoria, no. La grandeza de Hipólito fue comprometer también al derrotado Danilo Mejía. Me explico, en el 2012 se da un proceso en el cual Danilo atrae a ese así a Hipólito Mejía. Pero en el 2016 y en el 2020 el proceso es a la inversa. Es Hipólito Mejía quien convierte a Danilo Medina en su cachorrito. A un punto de que hoy día al más alto nivel, esto no lo digo yo, esto es en el palacio, se sospecha de que el muro de contención de Danilo es Hipólito. En otras palabras, la grandeza política de Hipólito Mejía no solo fue, digamos, manejar esas derrotas de una manera muy diferente a como la manejaron en su momento Danilo Medina y a como la manejó en su momento Leonel, que se fue, dividió e hizo que el partido perdiera. Usted no puede decir lo mismo de Hipólito, pero también ese es el mismo Hipólito que mientras ponía a ganar a su partido se mantenía frío con Danilo Medina y su pupilo, en este caso Gonzalo Castillo. Y ahí radica la auténtica grandeza o proeza más bien, la auténtica proeza de Hipólito Mejía, que al menos en esa franja histórica lo colocó por encima de Leonel y Danilo. Claro, también tenemos que ser justos con ellos dos, porque quizás esa postura tan sabia de Hipólito se debe a la experiencia traumática que él vivió en el 2003 cuando tratando de imponer la reelección, dividió su partido y perdió. Quizás desde ahí le quedó a él que un partido dividido no gana elecciones. Fíjense cómo tanto Leonel como Danilo en su discurso después de la reelección omitieron hablar del tema de los partidos divididos, porque ellos sabían que si tocaban esa tecla cualquier persona les diría compañero, recuerde que un partido dividido no gana elecciones, pero ellos se saltaron eso y era una muestra de que por lo visto incluso olvidaron al Hipólito Mejía del 2003, que dividió el partido y perdió. Pero Hipólito, que fue quien vivió eso, no lo volvió a repetir en este caso. Y es esa la primera gran razón por la cual el PRM llegó al poder. Luego se dio el pacto de Luis Abinader con Leonel Fernández. Pero la primera gran razón y en eso tenemos que darle mérito a Hipólito es que él no le dividió el partido a Luis, negoció y el resultado final fue que se quedó con medio gobierno o quizás un poco más. Cosa que hoy no puede decir ni Leonel Fernández ni Danilo. Es más, recordemos la contrapropuesta que hizo el sector danilista. Días antes de irse Leonel del PLD, bajo qué condiciones Leonel se quedaba en el partido, que tenía que ver con una fragmentación del gobierno. Y ese comunicado, recuerdo yo que lo leyó Julio Martínez Pozo en El Sol de la Mañana. Pero a eso Danilo Medina le dio un no tajante como respuesta.